Y vuelvo a insistir, lo principal, lo peligroso es que se pueda acelerar, es decir, lo que se llama el punto de no retorno. Sabemos que está aumentando, pero no sabemos. ¿Hasta cuál? Si la tasa está ya a punto de llenarse, porque si está a punto de llenarse va a llegar un momento en que todo lo que hay ya se derrama. Eso es lo que se llama el punto de no retorno. Y en el caso de Canarias, de Lanzalote, en Lanzalote, el 80% de la población vivimos pegaditos al... Yo me fui a Taíche por eso.